Nosotros somos un pueblo maravilloso, maravilloso. Nos han obligado a emigrar a otras tierras, pero todos los que están afuera deben saber que esta es su única patria y deben pelear por ella. Hola amigos, bienvenidos a un video más. Empezamos con la queja de Anabel Belloso. Iniciamos la semana con las noticias de costumbre. El gobierno tirando a la basura el dinero de la gente. Como no les cuesta, se les hace fácil perder 5 millones. Por eso el pueblo dice no al Bitcoin. Y es que como saben, el valor del Bitcoin va hacia abajo y el presidente aprovechó para comprar otras 150 monedas, con lo que ahora El Salvador ya cuenta con 700 monedas. Y es que el Bitcoin es una forma de inversión. Entonces, ahorita que está abajo es de comprar porque al rato sube y entonces se va a ver la ganancia. Sepa nos decía ayer que estuviéramos pendientes sobre el proyecto del Tren del Pacífico. Y ahora el comisionado presidencial para proyectos estratégicos, Cristian Flores, nos amplía esa información. La primera piedra del megaproyecto del Tren del Pacífico es un hecho. El presidente Nayib Bukele trabaja 24-7 por el desarrollo de El Salvador. Siguiendo el liderazgo y esa visión, ahora comenzamos la carrera para la apuesta de la primera piedra del proyecto del Tren del Pacífico en los próximos meses. Este proyecto necesita de una experticia técnica extraordinaria. Por ello, la empresa que realizará este estudio será Soushon DMSC, con amplia experiencia financiera, económica y en la dirección de proyectos de la industria ferroviaria a nivel mundial. Si pensábamos que Estados Unidos ya había terminado con su lista, pues no. Ahora salieron nuevos nombres. La embajada de Estados Unidos en El Salvador dio este comunicado. Estados Unidos añade a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a la lista de actores corruptos y antidemocráticos. El informe actualizado incluye a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que socavaron los procesos o las instituciones democráticas. Oscar Alberto López Jerez, Elsie Dueña Lobos, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahum Martínez. Y este fue el pronunciamiento del secretario de Estado, Antony Blinken. En apoyo de las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y guatemalteco, estamos nombrando a cinco magistrados de la Corte Suprema de El Salvador. El fiscal general Porras de Guatemala y el secretario general Pineda a la lista de actores corruptos y no democráticos de la sección 353. Esta es la declaración de la congresista Norma Torres, quien está detrás de esta lista. La lista que el Departamento de Estado publicó hoy confirma acciones antidemocráticas significativas en la región por parte de funcionarios que interfieren con investigaciones independientes y trabajan contra aquellos que defienden el Estado de Derecho. Es un paso importante para hacer rendir cuentas a los funcionarios de alto nivel y sus cómplices que están directamente involucrados en la corrupción y la obstrucción de los procesos democráticos. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jim Mainz, también dio su postura. Tal como lo expresé el pasado 4 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos evaluó las acciones que debilitan la democracia tomadas por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Una decisión inicial ha sido anunciada hoy. Este declive de la democracia daña la relación bilateral de los Estados Unidos y El Salvador y la relación que tenemos hace décadas y queremos mantener. Pero sin duda estamos en un momento importante donde necesitamos balear el camino adelante. Los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, Oscar Alberto López Jerez, Elsie Dueñas Lobos, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahum Martínez, han sido añadidos hoy a la lista de actores corruptos y antidemocráticos. Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña. Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador. Y Paolo no está satisfecho con eso todavía. Dice, no son magistrados, son falsos. ¿Y por qué no incluyó al falso fiscal general Delgado? A lo que Vero le contesta, ¿por qué no pusieron en la lista a Paolo por haber tenido negociaciones con terroristas en el tiempo de la tregua con las maras al igual que Norman Quijano, entre otros? Al Azul en Ayala dice que también les falta incluir a los 56 diputados de Nuevas Ideas más los aliados. Ya son dos las mujeres que aparecen señaladas en la lista Angel por corruptas. Carolina de Recinos y él sí dueña de Áviles. Pero seguro más diputadas sean, se les unirán. Antonio le responde, faltas vos también, rata corrupta, al igual que tu comadre La Berta. Y así responde el presidente Nayib Bukele. Queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es pura política e injerencia de la más bajera. Es extraño que no viene mencionado nadie de la oposición, tal vez por angelitos. De nuevo, no viene nadie del gobierno de Honduras. Qué raro. No somos patio trasero de nadie. Esta es la opinión de José Valdés. El problema es que ahora El Salvador es independiente. Los gobiernos democráticos de antes nos tenían vendidos a otros intereses. Incluso vendían el voto de El Salvador a la UNO a cambio de dinero para sus partidos y seguir así perpetuados en el poder. Quijano lo confesó. Puedo decirlo con toda propiedad que ese dinero que vino no vino para el gobierno de El Salvador. Era la forma como Taiwán compraba ese voto allá en las Naciones Unidas. Y así le pasó también a Portillo en Guatemala y a no sé quién en Costa Rica, porque los gobiernos de Taiwán acostumbraban darles esos fondos para los desarrollos de los partidos que gobernaban. Portillo Cuadra invita al presidente a un diálogo. No entienden que los queremos fuera. Es el momento en que el gobierno llame a un diálogo a todas las fuerzas sociales. Estamos en el mejor momento para cambiar el rumbo del país, pero para cambiarlo de manera integral, incluyente y sobre todo participativa. Yo creo que el presidente de la república tiene un buen momento coyuntural para poder llamar a las ONGs, a los tanques de pensamiento, a los partidos políticos, a las cooperativas, a los gremios de profesionales, para poder sentarse y diseñar un rumbo del país. La corresponsal de Noticias, Natalie Brand, nos comparte qué está pasando en Estados Unidos. A caballo, como en una película del lejano oeste, fueron perseguidos cientos de haitianos en el punto fronterizo de Estados Unidos con México. Pareciera un anuncio de Malboro, ¿verdad? Y así reacciona el presidente Nayib Bukele a esta noticia. ¿Recuerdan las numerosas condenas del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra el presidente de Haití y su gobierno? Luego, un grupo de mercenarios extranjeros entraron a la residencia presidencial y lo asesinaron a tiros frente a su esposa. Semanas después, esto pasa en la frontera sur de Estados Unidos. A lo que César Gavidia le aconseja, debería redoblar su seguridad, señor presidente Nayib Bukele. El enemigo tiene tentáculos largos. Y miren la noticia que dio ahora la Unión Europea en El Salvador. Es momento de actuar. 119.5 millones de euros en 116 países. Fortalecer democracia y derechos humanos en 2021. La Unión Europea anuncia nuevo apoyo a sociedad civil, mujeres y juventud en pro de sociedades más fuertes y justas. La Unión Europea anuncia un apoyo adicional de 119.5 millones de euros a la democracia y los derechos humanos para 2021. Las medidas anunciadas hoy garantizarán el apoyo de la Unión Europea a las organizaciones de la sociedad civil, los activistas por la democracia y los defensores de los derechos humanos en 116 países, prestando especial atención a las mujeres y los jóvenes. También ayudarán a fomentar la cooperación política al más alto nivel para defender la democracia a nivel mundial. Por otro lado, la diputada Ana Figueroa nos comparte. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer datos sobre inmigración y países de origen de dichos migrantes. Estos datos muestran a El Salvador como el país con menos población detenida en dicho país. Poco a poco, estos números bajarán aún más. La Fiscalía General de la República nos comparte esta noticia. Este día a las 9 a.m. se llevará a cabo la vista pública en contra de René Mario Figueroa y Cecilia Alvarenga Coronada de Figueroa por el delito de lavado de dinero y activos en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador. El diputado Walter Cotto nos comparte este video. Apolonio Tobar asegura que en los 30 años que tiene de existir la Procuraduría de Derechos Humanos en El Salvador nunca se ha presentado una propuesta de ley con respecto al tema de las víctimas del conflicto armado. Nosotros observamos a usted que tiene comunicados por toda clase de procesos de pronto, pero con respecto a este tema, dos pronunciamientos es nada. Dos pronunciamientos es poco. Así como nosotros lo observamos a usted que en otros procesos tiene esa valentía, nos llama la atención porque no lo ha hecho en cuanto al cumplimiento de plazos. Y segundo, usted está en la obligación también de presentar propuestas de anteproyecto de leyes para avances en derechos humanos en el país. En ese sentido, su propuesta de ley la ha presentado a esta Asamblea porque está en la obligación de hacerlo. Y no sé si usted la ha presentado. Me gustaría tener esa propuesta de ley porque he visto yo los archivos y yo no he observado que se haya presentado una propuesta de ley de parte de usted a esta Asamblea Legislativa. Y más aún, si usted en aquel momento no creía en los diputados porque no estaban haciendo las cosas bien, en este momento ya hay una nueva Asamblea Legislativa y usted no ha presentado absolutamente nada. Solamente viene a esta Asamblea Legislativa cuando se le manda a llamar, pero no vemos un factor activo con respecto al tema. Si usted tiene totalmente razón y puede hacer valer de ello, la Procuraduría en los 30 años que tiene, o va a tener, nunca ha presentado una propuesta de ley en este tema. ¿De usted? Yo no lo he hecho, sí, yo no lo he hecho, igual. O sea, no voy a... ¿No es negligencia esa para usted? Eximirme. Yo creo que la Procuraduría se sumó a diferentes esfuerzos. Siendo que usted está en todos los procesos que hay, existen, cualquiera, inmediatamente usted comienza a generar. ¿Cree usted no necesario ese caso? ¿No era importante la gente para poder presentar un anteproyecto? ¿Cómo no? La gente merece toda la atención, toda la atención. Pero lo que le quiero comentar es que la Procuraduría ha estado trabajando de cerca. Tiene un montón de gente que le podría haber apoyado con respecto al tema. Incluso, ¿es usted responsable de los derechos humanos en este país? Y no hizo nada. ¿No presentó ningún anteproyecto? No, no presentó ningún anteproyecto. Última hora nos comparte que exdiputada del FMLN deberá pagar 40 salarios mínimos por publicar fotos de la vivienda del ministro de Hacienda. Y esto es lo que opina el diputado Walter Alemán acerca de este caso. En su afán de crear una verdadera persecución política, la exdiputada Cristina Cornejo del FMLN es sancionada por el delito de difamación, un acto por el cual es conocida, como crear plazas fantasmas para su esposo en injuve y corte de cuenta. La sanción es de 40 salarios mínimos. En contraste, nos comparte, las ratas activistas de Arena Frente se resisten a abandonar los trabajos que consiguieron por ser parte de la militancia. El debido proceso se debe de respetar. Esa es la forma de la nueva administración, la forma de vestido de parte de Ernesto Castro y su grupo de nuevas ideas, violadores de derechos laborales, violadores de derechos humanos. Pueblo, date cuenta. Así tratan al pueblo ahora. Así trabajan los trabajadores ahora. No somos delincuentes, somos trabajadores de años que tenemos una carrera administrativa ya hecha en esta institución. Opinión del prófugo Mauricio Funes. Prueba fehaciente del procedimiento arbitrario e ilegal que están siguiendo los directivos oficialistas de la Asamblea para dejar sin trabajo a empleados que han hecho carrera administrativa en ese órgano del Estado. Y esta es la respuesta de la cherada. Bajo el sindicato Citral Oficial han acobijado y blindado a militancia del FMLN, Arena, PDC, PCN de conocimiento del señor Luis Ortega, quien había guardado silencio ante esta forma de corrupción, difamando y atacando al gobierno en turno. Ingrid Escobar es uno de los casos. Hasta acá las noticias, espero que les haya gustado. Si es así por favor dejen un me gusta, comenten, compartan y los espero en un próximo video si Dios así me lo permite. ¡Salud!